El superdelegado de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, renunció el pasado viernes a su cargo. La decisión del exfuncionario se da luego de una serie de reportajes de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que revelaron los nexos que tienen al menos 11 familiares y colaboradores cercanos que le han vendido a gobiernos de Morena y al federal solo este año más de 164 millones de pesos en medicamentos. En entrevista al semanario Proceso, Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, confirmó su inconformidad por la posición de privilegio de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, quien tiene acceso al manejo de información económica confidencial y de que él y sus familiares tienen participación accionaria en la casa de Bolsa Vector, además de cuestionarse como un hombre al que califica de extrema derecha por sus nexos con el Opus Dei y los legionarios de Cristo, ahora sea el jefe de la oficina de la presidencia y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Urzúa Macías indicó también que él no estuvo de acuerdo con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco ni con la construcción de la refinería de Dos Bocas y advirtió que lo que pretende hacer Manuel Vardet en la Comisión Federal de Electricidad de renegociar contratos por el tema de gasaductos puede ser muy perjudicial para la economía del país. El Instituto Mexicano del Seguro Social publicó las cifras de empleo formal en México correspondientes al pasado mes de junio y se mantiene la tendencia a la baja que se reportó desde el pasado mes de mayo. Para junio se registró una pérdida de 14.244 puestos de trabajo y para empleos de carácter eventual el descenso fue de 4.215 empleos. Seis estados presentaron números rojos en la generación de empleo formal. Guerrero, Chiapas, Durango, Tabasco y Morelos. Este lunes 15 de julio se venció el plazo para que el gobierno federal realizara la total entrega de fertilizante en el estado de Guerrero y tal parece que no se cumplirá la meta en tiempo y forma que estaba comprometida ya que campesinos de las localidades de Llano Grande y el Guayabo y las Cruces pertenecientes al municipio de San Marcos bloquearon la carretera federal San Marcos-Acapulco y exigieron la entrega de fertilizantes a los 300 campesinos inscritos en el padrón ya que ninguno recibió el producto y demandan además le sea entregada también la semilla de maíz. Y en Baja California, inconformes, se manifestaron, protestaron este lunes tanto en Mexicali como en Tijuana por la denominada Ley Bonilla que busca ampliar la gubernatura de ese estado a cinco años y no a dos como se votó en las elecciones del pasado 2 de junio. En Mexicali los manifestantes tomaron las instalaciones del Congreso y colocaron un letrero dirigido a los diputados. Están despedidos, consignaron. Además cerraron con candado los accesos principales al recinto legislativo y permitieron la entrada solamente por una de las puertas. Dijeron que es una toma simbólica y aprovecharon para expresar también su desacuerdo por la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands. Y en Querétaro, elementos de la Policía Federal tomaron este lunes la caseta de peaje de la autopista México-Querétaro. Permitieron el libre paso de automovilistas que llegaron a la caseta de cobro número 4 ubicada en el kilómetro 43. Los manifestantes de policías federales en demanda del respeto a sus derechos laborales durante la transición a la Guardia Nacional cumple ya 13 días. Se trata de unos 80 agentes familiares y federales vestidos de civil que arribaron a la zona alrededor de las 3 de la tarde. Permitieron el paso libre en los 10 carriles, 5 de cada sentido, de acuerdo con los reportes preliminares. Los agentes están en actitud pacífica, dijeron, por lo que no se han registrado incidentes. Esto pese a que 5 patrullas de la Policía Federal del sector carretera se mantienen a distancia vigilando, pero sin intervenir en la manifestación. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Les invito a consultar www.claroydirectomx.com, nuestro portal de noticias, y en redes sociales a que nos localicen y se sumen a nuestra comunidad en Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, a nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, deseando que pase muy buena noche. Mañana, recuerden, en punto de las 2.30 de la tarde, a través de YouTube, de Facebook y 22 estaciones de radio, Claro y Directo MX en vivo. Mientras tanto, muy buena noche y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.